Música 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 Y empiezo a tardar a morir. Le digo, se la mira cuando la mira. Mi corazón desplice y empiezo a tardar a morir. Vale, no me aporto a ver. Me aporto a mi diario. Me aporto a mi diario. Cada día no me aporto a mi diario. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.